Quedaba, se quita una marca y después, ¿qué es esto el que tiene con la técnica para poder centrarla? A la llegada de Rodrigo Ausmendi, mire lo que va a hacer, ahí está como se quita una marca y después, ¿cómo se inventa este centro? ¿Cómo logra centrarla? ¿Con qué calidad? Para que llegue Rodrigo Ausmendi de cabeza a los 90 minutos y establezca y sentencie el 1 a 1 en el Clásico de Clásicos. No pudo García, lo rescata Motagua, el partido finaliza 1 a 1 y esto es ganancia para el Real España. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión y ahí viene tiempo extra. Están Ángel Hernández, Jimmy Rodríguez y Alan Fajardo. A mi parte muchas gracias, buenas noches. Mucho.